Estimados colegas, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Bien, para empezar, recordemos uno de los principales conceptos aprendidos la semana pasada, que está orientado a la gestión de operaciones. Recuerden este principio básico, es fundamental para el desarrollo de su planificación estratégica. Cada vez que encontremos un proceso manual, cada vez que encontremos un proceso operativo, este se puede automatizar. Y recordemos, en la medida que logremos esa optimización de recursos y esa automatización de procesos, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra rentabilidad? Va a incrementar. Pues bien, continuando con este proceso de automatización, hablaremos de algo muy importante. Hablaremos de los socios estratégicos de negocios. Y, Rafa, ¿quiénes son estos socios estratégicos de negocios? Pues me refiero a tus proveedores. ¿Qué importantes son los proveedores al momento de integrarlos a nuestra gestión de la cadena de suministros? Muchas veces son considerados como simples vendedores, pero date cuenta en quién estás confiando en tu proceso productivo, en quién estás confiando en tu manufactura. He ahí la importancia de contar con los mejores proveedores, aquellos que tengan los mejores productos, aquellos que manejen los mejores tiempos de entrega, aquellos que manejen los mejores precios, aquellos que tengan una relación proyectada a largo plazo. Es así que en la práctica, todos los que en alguna oportunidad hemos trabajado en logística, podrán coincidir conmigo. Necesitamos contar con los mejores proveedores para que se vuelvan nuestros aliados en nuestro proceso productivo o de manufactura. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde encontrarlos? ¿O cómo encontrarlos? Antes existían las páginas amarillas. Sin embargo, en la actualidad, encontrar nuevos proveedores se ha convertido en un gran problema. Podemos conseguir nuevos proveedores de repente pidiendo referencias a nuestros amigos o a nuestros colegas. Podemos encontrar nuevos proveedores buscando en páginas en internet o consultando en foros especializados, pero nada de ello nos garantizará que estaremos trabajando con los mejores proveedores. Sin embargo, en ese proceso de reclutamiento de nuevos proveedores, nos damos cuenta de que las formas de recibir información también son de los más diversas. Podemos recibir información por correo electrónico, podemos recibir información mediante mensajería instantánea, o incluso los famosos brochures cuando el ejecutivo comercial viene, nos visita y nos explica todos los productos o servicios que ellos pueden ofrecer. Y eso está bien, porque nos permite conocer las características que tiene cada una de estas empresas. No obstante, no nos encontramos en un proceso automatizado. Este trabajo es duro y además asqueroso. Es así que vamos a automatizar el proceso de búsqueda y selección de proveedores, mediante un servicio integrado, en el cual ya no tengamos que recibir información por correo, por WhatsApp, por Telegram, o en los clásicos brochures impresos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro propio ERP, en nuestro propio sistema integrado de gestión, vamos a darle un acceso al proveedor. Ese acceso le va a permitir al proveedor poder registrar toda la información relacionada con los productos, marcas, servicios, certificaciones, homologaciones, y todo aquello que al proveedor le interese que nosotros podamos conocer de ellos. De esa manera, nosotros tendremos la información actualizada. ¿Por qué? Por una simple razón. Es ahora el proveedor el que se encargará de actualizar la información cuantas veces lo considere necesario. Y lo más importante, para mí, tendré la información actualizada en tiempo real. Para poder entender esta propuesta de mejora, quiero que pienses en la forma como tú buscas trabajo. Existen muchas páginas para poder buscar empleos. En cada una de ellas, tú te registras una única vez y colocas tus datos personales, tus estudios, tu experiencia de trabajo, tus cursos de especialización, maestría, entre otros. Y luego, cada vez que tú necesites actualizar la información, simplemente entras a tu perfil, actualizas los datos que tengas que actualizar, y listo. De esa manera, los futuros empleadores que vayan a consultar tu currículum, verán la información siempre actualizada. Y es así como funciona esta propuesta de mejora. Intercambiamos información en tiempo real y siempre contaremos con la información actualizada. Para realizar este proceso, tomaremos en cuenta dos pasos. El primero va a ser un pre-registro, en el cual el proveedor te facilitará su nombre, razón social, número de RUC y algún número de contacto. Una vez que se haya validado esta información inicial, le damos luz verde como se dice, y luego el proveedor tendrá acceso a registrarse en todos los grupos de compra que tú, como empresa cliente, manejas. En ese sentido, el proveedor actualizará los nombres de sus ejecutivos comerciales, sus correos electrónicos, sus números de teléfono. Si la empresa, en los próximos meses, obtiene una certificación, obtiene un ISO o algo parecido, pues lo agregará a su perfil de proveedor. Y tú siempre contarás con esa información de manera actualizada. Imagina ahora todos los procesos organizacionales que podemos automatizar y recién nos encontramos en el primer peldaño, en los proveedores. En las futuras semanas, seguiremos viendo cómo mejorar los procesos, cómo automatizarlos y generar un mayor beneficio para nuestras empresas. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Planeamiento Estratégico y nos vemos la próxima semana. ¡Que les vaya súper bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!